El Dios Acordeón El viejo acordeón En lo alto del romperón El viejo acordeón Que tocará mi abuelo El viejo acordeón Que hoy duerme polvoriento Que asmáticos resoplan En busca de otro tiempo Y él fue protagonista Sonoro y sin igual Contiguas alegrías Testigo musical En su cuello vibrado Al son de su baile El bar si la folía El viejo mamá inés Mi viejo acordeón No pares de sonar No dejes de traerme Tu armonioso compás Que baile todo el mundo Con tu dulce canción No calles nunca más Mi viejo acordeón Y él fue protagonista Sonoro y sin igual De antiguas alegrías Testigo musical En su cuello vibrado Al son de su baile El bar si la folía El bar si la folía El viejo mamá inés En su cuello vibrado Al son de su baile El bar si la folía Y el viejo mamá inés Y el viejo mamá inés Muchas gracias Y amables Muchas gracias